Tamara Eppelbaum, ella fue portavoz del ejército israelí hasta hace algún poquito tiempo en el que pasó la posta a quien es Ronnie Kaplan, otro de los nombres muy conocidos aquí en el mundo de las noticias que llegan de Israel, porque tanto Tamara como Ronnie han estado siempre muy pendientes de informar al mundo en español lo que ha estado sucediendo en Israel. Tamara, bienvenida, buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días, gracias por tenerme hoy. Muchas gracias a usted por atendernos. Tamara, bueno, hay mucha preocupación por supuesto por lo que pasa, pero gran parte de la preocupación está centrada en la explicación de cómo pasó esto, de cómo de alguna manera jamás encontró al ejército, a las fuerzas, a todo Israel mirando para otro lado en un momento en el que nos contaban que hicieron una suerte de operación paralela, ¿no? Por un lado, una ráfaga de misiles que son, vamos a decir, tristemente habituales, y mientras la gente estaba entretenida en eso, ellos entraron por otras vías, entraron por tierra, haciendo y generando el horror que generaron y que el mundo está testiguando ahora. ¿Cuál es su sensación primera frente a todo esto? La primera y lo principal es que no está claro cómo puede haber sucedido, y eso creo que todos ya sabemos y a todos nos queda claro que acá hubo algo distinto, pero que todas las lecciones aprendidas ahora no es el momento, en el futuro se harán, ahora hay que devolver la tranquilidad, siguen habiendo diferentes terroristas intentando entrar a Israel, están en las noticias todo el tiempo, de diferentes intentos, hubo ahora un intento desde el Lébano, que la jihad islámica acaba de tomar responsabilidad, entonces ahora el momento es del ejército, de que haga su trabajo, que es lo que saben hacer, que es defender, devolver la tranquilidad, y en unos meses, años, cuando las lecciones se empiezan a tomar y aprender ahí, ahí sabremos qué pasó. Lo que sí te puedo contar como persona que estuvo en el ejército y como cualquier israelí va a saber es que cuando hay fiesta, fiesta judía, y es también el sábado, fin de semana, se intenta de dejar soldados, pero una cantidad que es necesaria para guardar, para seguir con la vigilancia y con todo, pero de intentar de que la máxima cantidad pueda estar con su familia. Entonces jamás sabía eso bien, sabía que a las seis y media de la mañana la alerta iba a estar más baja por ser fin de semana, por ser fiesta, sabía de que estaba pasando todo esto, de lo que yo entiendo de vuelta, no puedo decir, confirmarlo, porque es toda información de que voy recogiendo por diferentes lados, sí se puede decir de que sabían que estaba esta fiesta ahí en el sur de Israel. Una fiesta de música que nucleaba una gran cantidad de jóvenes, ¿verdad? Sí, exacto, había una fiesta de música con una cantidad grande de jóvenes muy cerca a la franja de Gaza, en una zona de Israel donde todos los años, yo te puedo decir que yo personalmente estaba ahí hace un año con mi familia, fuimos de vacaciones a un hermoso kibbutz, me salieron justo las fotos de Google que me decía, estuviste hace un año en el kibbutz Kibulot. Qué paradojas esas que propone la tecnología, ¿no? En los momentos de mayor tragedia nos aparece una fotografía del mismo lugar el año anterior y es demoledor desde lo emocional, ¿no? Es todo, es entender de que podría haber sido cualquiera de nosotros que en ese momento cuando estábamos ahí estaban preparando un festival que iba a ser dos días después de que nosotros terminamos nuestras vacaciones, entonces no es algo nuevo, es algo que se hace todos los años, diferentes festivales, pero también como es una zona grande se puede hacer. Sabían eso, sabían hacerlo en una hora de que la gente todavía estaba semidormida, dormida, y lamentablemente, como vos decís, lo de los quinciles, que es triste, pero es una realidad que se vive en Israel desde que Israel dejó la franja de Gaza de forma autónoma, o sea, Israel dejó en el 2005 la franja de Gaza, sacó a todos sus ciudadanos y se la dio por paz, con deseo de paz. En el 2007 jamás está a cargo de la franja de Gaza y no solo que atentan contra los israelíes, sino que atentan contra su propia población. Y esto es algo que también es importante decir, ninguna pérdida de vida es razón para festejar. La pérdida de vida del lado palestino de inocentes madres, hijos, ancianos, también es una pérdida de vida. Pero acá jamás tiene rehenes a todos, tiene rehenes a su propia población, tiene ahora rehenes israelíes, y tiene a toda una región entrando a guerra por su Magna Carta, que dice que no van a parar hasta que Israel no desaparezca. Y esto es contra quien estamos peleando, y esto es contra quien Israel tiene que ahora defenderse. Lo que se ve en las fotos no son humanos. Esto no es pelea por derechos humanos, esto es destrucción de derechos humanos. Y las fotos se parecen mucho más a los crímenes de ISIS, de Daesh, que otra cosa. Y el mundo en su momento vio esos crímenes de Daesh y no se cayó. Dijo, esto no puede ser, esto no puede pasar. Entonces ahora eso es lo que también esperamos del mundo. Que vean estas fotos, se llama jamás en la organización, pero están exactamente como Daesh. Que vean estas fotos como ISIS. Y que no dejen de que siga pasando, de que apoyen a Israel ahora que necesita defenderse y volver a traer a casa a todas las personas, los hijos, los niños, bebés de nueve meses, chicos chiquitos, madres, ancianas con demencia, que no saben qué está pasando, que pueden traerlas a casa, están así salvos. La gran cantidad de estas personas que están secuestradas, sin duda son, en muchos casos serán escudos humanos, en otros moneda de cambio para que Israel libere a algunos palestinos. Eso es así, es la ley de la guerra, así funciona. Bueno, quisiéramos que fuera diferente, pero en muchos casos muchas de esas personas, bueno, tienen el destino marcado, ¿no? Y en ese sentido es muy difícil poder asimilar y lograr un análisis objetivo de toda la situación. Bueno, esa es una de las cosas de que uno intenta, no sé si diría, no pensar en qué va a ser de estos y que vuelvan a sanos y salvos. Pero conocemos la realidad, la realidad es que jamás usa a sus propios ciudadanos como escudos humanos. Entonces no quiero ni pensar qué está haciendo con los israelíes. Pero sí te puedo decir de que escudos humanos los usan y que los van a usar como escudos humanos, seguramente. Y que Israel tiene que ahora tomar decisiones difíciles. El gobierno de Israel tiene que tomar decisiones muy difíciles. Tamara, le agradezco mucho la gentileza de atendernos en esta mañana y nuestra solidaridad con usted y con todo el pueblo israelí. Muchas gracias, que tengan un buen día. Buenos días. La señora Tamara Eppelbaum, ex vocera del ejército israelí, pasó por la mañana de la radio. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260M Miami, la voz del exilio.